Al final hay un mensaje, y es que hincas la rodilla, le miras a los ojos y le dices cariño, ¿quieres casarte conmigo? Tú imagínate que cuando lo haces al revés, todo cambia. Imaginad lo siguiente, cariño, no quedan acergas en la nevera, tendremos que ir a Mercadona. Por cierto, ¿quieres casarte conmigo? Chicas, ¿a qué ciudad escaparíais? ¿A dónde huiríais? Ese hombre es un red flag, que dicen ahora. Una bandera roja, y le diré, hostia, no, Malvas, Paco Malvas. ¿Por qué hacemos esto entonces, cuando hablamos en público?